Y en Caquetá, según las autoridades, en lo corrido del presente año, 13 personas han muerto por inmersión en aguas de los ríos Orteguasa y Hacha, cifras que preocupan y superan las registradas en el año 2014. Preocupación entre las autoridades de Caquetá por el aumento de personas muertas por inmersión en las diferentes fuentes hídricas del departamento. En lo corrido del año, 13 ciudadanos entre niños, niñas y adultos han perdido la vida en los ríos Orteguasa y Hacha. La cifra, comparada con años anteriores, revela que la irresponsabilidad de los bañistas se ha disparado. Han perecido por inmersión 13 personas, el año pasado fueron 10, el año antepasado fueron 10, en el 2012 fueron 12 y ya esta vez pasamos ese número. El día de ayer, en Cincelejo, vereda Cincelejo, aguas del río Orteguasa, jurisdicción del municipio de Cartagena del Cheirá, pues pereció un niño que se lanzó al río, Joan Sebastián Montilla, de 11 años, la señora madrastra por el afán de sacarlo también, pues se lanza y lamentablemente perecen ambos. La señora Olga Lucía Montilla, de 35 años, fueron rescatados con la comunidad y bomberos. Gustavo Ortega, coordinador departamental de la unidad de gestión del riesgo, se refirió a las dos personas ahogadas hace varios días, las cuales no han sido encontradas por parte de los organismos de socorro, entre ellas está la menor de 7 años desaparecida en aguas del río Hacha, zona rural de Florencia. La niña Joana, que pereció en aguas del río Orteguasa, en jurisdicción, perdón, el río Hacha, en jurisdicción de Florencia, el caraño, pues al día de hoy, ya van 14 días, no se ha encontrado. Igualmente, el señor Aristóbulo, que pereció en aguas del río Orteguasa, en San Antonio, Getuchá, pues tampoco. La defensa civil de la comunidad sigue buscando allá, con el fin de hallar el cuerpo del señor Aristóbulo. El funcionario finalmente le pidió prudencia a los bañistas en la temporada de diciembre.